Policías de la Ciudad de México encontraron 1.200 kilos de cocaína en una camioneta que se volcó sobre Avenida Río San Joaquín, en la colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, al realizar una inspección preventiva del vehículo. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la camioneta fueron encontrados 475 envoltorios de 24 centímetros de largo por 14 de ancho, con un peso aproximado de 1.200 kilogramos de cocaína. El conductor de la camioneta huyó del lugar tras la volcadura por lo que la SSC y la Fiscalía General de Justicia, FGJ, ya iniciaron las investigaciones correspondientes. La unidad Hyundai Blanca con placas de circulación NYT-8990 y 1 modelo H100 fue trasladada con una grúa a la agencia especializada contra narcomenudeo ubicada en la avenida Jardín en Azcapotzalco, donde se harán las pruebas pertinentes al polvo blanco para confirmar si se trata de cocaína. El polvo blanco encontrado por las autoridades estaba en un doble fondo del vehículo, que quedó al descubierto tras el incidente. Testigos de la volcadura refirieron a las autoridades que el conductor vestía una playera blanca y que huyó aparentemente con una maleta.